Buenas gente, estamos en la batalla por la tierra media, capítulo no lo se, en la campaña del mal Y lo ultimo que había hecho, creo que había sido los vados de Lysen o Anorien, creo que Anorien fue lo ultimo que hice con Saruman Pues vamos a ir con Lurz y a ver que queda por aqui, tenemos Enedwaid, Enedwaid creo que la dejaré para mas adelante Estepnet, Bocas de Lentaguas, bueno, podría atacar, en cuanto ataque esto, podría atacar Minas Tirith Y una vez ataque Minas Tirith gano la campaña, lo que pasa que prefiero desbloquear puntos de poder del anillo Para desbloquear al bicho este grande, que no se como se llama ahora mismo, el Balrog Así que vamos con Lurz a Estepnet, mismamente, hay que hacerlas todas Supongo que haciéndolas todas, si llegaría a desbloquear el Balrog Tengo que ver cuantos puntos de poder tengo Bueno, esto no creo que sea muy difícil, eh Vale, Rohan, estamos aquí con Creo que no son castillos, sino campamentos, ¿no? No, no, es castillo, es castillo, vale Vamos a hacer primero hornos Un horno por ahí, otro por ahí Y creo que voy a mandar el ejército a explorar por ahí Aunque seguramente me lo maten Espérate, espérate, que nos atacan, eh Aquí vienen No me van a matar, obviamente Lurz, echa pa'lante Hostia, tienen bastantes, eh Han mandado una avanzadilla, pero... Bueno, obviamente les gano yo, eh Es que a quien se le ocurre venir a mi base a atacarme Cuando mira el pedazo de ejército que tengo Vale, vamos a ir avanzando con estos ¿Campamento dónde? Ah, vale, el castillo Seguramente solo tengan este de momento Así que vamos a ir a explorar Y a ver si podemos hacer... Pues algún campamento que haya por aquí Seguramente tengan otro hecho, eh Porque estos... Bueno, estos son granjeros No, son granjeros No, son arqueros, qué cojones Por aquí hay gente Mira, aquí tienen uno Eh, no sé si ganaré yo esta, eh Tienen bastantes más que yo Vamos a seguir haciendo A ver Aquí hacemos un horno más Y aquí ya para crear el ejército Otro horno por ahí Y hay que proteger esto con torres Podría mandar a todo mi ejército pa' allá, eh Que ayuden Ir pa' allá a ayudar Y tú también, Lourdes Vete a ayudar Y todos vosotros igual A ayudar Aquí no hace falta que se quede nadie Aquí hacemos máquinas de asedio Y el arsenal Y ahora ya es cuestión de ir poniendo torres Estoy un poco pobre Todos A ayudar ¿Dónde está Lourdes? No quiero que llegue el primero No, Lourdes ya ha llegado, eh Lourdes va cubriendo con el arco Vale, vosotros Aquí te hay algo Ir pa' allá Y hacéis un aserradero Lourdes a nivel 9 El nivel 10 es el máximo Vale, este campamento va a ser mío, eh Vosotros no os quedéis parados Pa' acá todos Aquí arriba tenemos ejército Que se encargue Lourdes ¿Dónde está Lourdes? Ahí atrás No me gusta esto, tío Que se quedan aquí parados Mientras los atacan Con un poco de suerte Lourdes sube al 10 Vale, y aquí vamos a crear un campamento No sé cuántos campamentos habrá más por ahí Vosotros Iros para acá A ver qué hay por ahí Y aquí vamos a hacer Torres Bueno, aquí vamos a hacer un horno Y aquí una torre Todo el que pase que Se va a comer Coño, aquí tienen otro campamento De estos Hay que alejarse de ahí Veníos aquí arriba Vosotros también Eh, mira Aquí tienen otro Pues a destruir ese Y vosotros Veníos para allá Vamos a hacer aquí Un aserradero Una serrería Por aquí abajo Tenían el otro campamento Los voy a bajar Para que vayan explorando Hombre, si De principio Les quito ya Los dos Campamentos pequeñitos Eh Gano bastante Vale, aquí hacemos Otro aserradero Vamos a ir Conquistando mapa Y los voy a subir Para arriba Para ver qué hay por ahí Aquí no creo que haya nada Si acaso Alguna serrería Pero no A ver Bueno, podría usar el ojo Para explorar esto También, eh Iros para arriba Vale, aquí Tenemos otro aserradero Y vosotros Veníos para acá Con estos ¿No había destruido yo Otro campamento? No No he llegado a destruírselo Vale, aquí Les he destruido Uno Coger todos Vosotros Iros a este Y aquí igual Hacemos torres Me han dado algo Destruir a todas Las patrullas De Rohitrim Pues ahora Ya no les quedan Patrullas Pueden crear Su ejército Y tal Pero A ver Lourdes ¿Qué hacemos con él? A ver Esto lo exploramos Así Y por aquí Vamos a explorar Un poco con el ojo Eh Aquí hay otro Campamento Así ya tenemos Todo el mapa Bien localizado Pensé que habría Tesoros por ahí Pero no Diría que este Es su castillo principal Eh Tiene que ser este El que más No, pues este No tiene una mierda Eh Debería ser El que más construido A ver Que me da Para explorar Con el ojo Seguramente Tengan algún Campamento Más Por ahí Vale Tenemos A ver Lourdes Ahí tenemos Una Y aquí arriba ¿Qué tenemos? Este está vacío Vete para allá Lourdes A ver Que tenemos Por ahí Aquí podemos Hacer otro Y a estos Los voy a mandar Aquí abajo Vosotros A la serrería Esta Vale Ya A estos Puedo mandarlos Fuera También Vamos a mandarlos Aquí Con estos También Y a Lourdes Igual No Lourdes Le hemos mandado Aquí Espérate Podemos hacer Ahí un castillo Y que se reúna Con estos Abajo Ahora O Mejor Que se vaya Este Vale Vamos a equipar Este de hornos Que me den Un montón De recursos Es un mapa Facilillo Eh Yo os digo Osea No va a suponer Ninguna dificultad Pero me va a venir Bien para ir Creando Aumentando Mi ejército Porque ahora mismo Rohan Está en la mierda Y creo que yo El anillo Ya lo tengo yo Vale Este ya está El Urza Había creado Por ahí Un castillo No se donde Era por aquí Arriba Aquí Hacemos torres Que no Venga nadie Ahí A pegarnos Ahí tenemos Un aserradero Aquí vamos A hacer otro Vale Les quedan El castillo Grande Les quedan Los dos castillos Y aquí abajo Hemos destruido Algo Si Otro Vale Vamos a pillar A todo el ejército Y lo vamos a mandar Aquí arriba Y al Urza Igual Con esto Tenemos control Total del mapa Excepto Los castillos Que no van a poder Salir de ahí Y como salgan Bueno Si vienen por aquí Arriba Se van a comer Flechas De la serrería Esta Si se acercan Por aquí Se van a comer Estas Vale Vosotros Vamos a reagrupar Al ejército Vale Aquí Habría que hacer algo Para empezar Vamos a crear Las mejoras De De las Máquinas De asedio Y tal Y de armadura Flechas Y eso Vamos a hacer escalas Yo creo O puedo Por lo general Me gusta crear una bomba Solo que tengo que subir A nivel 2 Y no puedo Pero me gusta crear una bomba Meter una explosión Lo que pasa es que No puedo lo de la bomba Así que voy a crear escalas Yo creo que con 3 escalas Voy bien Y esto Que me de un par de puntillos Vamos a crear Por aquí Esto Para tener Bonificaciones de ventaja A la hora de luchar Y creo que al ojo No le quedaba ya mucho Por explorar Se queda esta zona De aquí Eh Aquí hay algo Ah vale Vale No Es el castillo Coño Digo que tiene otro Campamento ahí Que no había visto Vale La zona del norte Creo que quedaba Por mirar algo Esto de aquí Podría haber alguna Serrería por aquí O algo Que no creo Coño Que lento va el ojo ¿Dónde está? A ver si tenemos Algo escondido por aquí Las escalas Ya se van haciendo Flechas de fuego Tenemos Vamos a ver Que tal van ellos Pero si no tienen Nada Si tienen dos Campamentos Sin nada O sea No Que ejército Tienen El que tenían ahí De serie Y ya está O sea No han creado nada O sea No tienen Ahora mismo No tienen Ejército Está el mapa vacío Simplemente tienen ahí Los dos edificios Vale Pues yo lo que Tengo que hacer Es crear Lo que pasa es que Claro Si no tienen ejército Las escalas No me las van a destruir Me habría bastado Con una Bueno Vamos a crear Nuestro ejército Y que vayan saliendo Hacia aquí Y ahora En cuanto Salgan Les equipamos Con armadura pesada Espadas de fuego Bueno Espadas forjadas Y Le subimos El porta estandarte Así ya Este ejército Para la siguiente Puedo llegar A 600 Tengo 370 O sea Voy a tener Un ejército Bastante tocho Para la siguiente Pantalla Mapa Muy fácil O sea No tiene Ninguna Complicación Ni nada A lo mejor He sido yo Que he metido Mucha caña O ellos Más bien Me han metido A mi mucha caña Al principio Porque todo el ejército Que tenían Han venido a atacarme Directamente Han perdido Y luego He mandado yo A los míos A dos A dos campamentos Que tenían ellos Y Se han quedado Sin nada ya Yo esperaba Que tuvieran Ejército Dentro de los edificios Vale Vamos a coger A estos Y los voy a mandar Aquí con el resto Para tenerlos Todos bien Localizados Espérate Espérate Vamos a quitar Un campamento De estos Total Vale Todavía no me deja Ponemos ahí La escala Creo que no me queda Ningún asentamiento Ni nada ¿No? Vale Pues Según van saliendo Armadura Armadura pesada Espadas Forjadas Y porta estandarte Y los subimos Para arriba Estos creo que tienen Todos ya Todas las mejoras ¿No? Si Estos ya están Equipados al máximo Vamos a asegurarnos Si Están todos Al máximo Pues Lourdes Un poco va a poder subir Digo Lo mismo Le subo al 10 En este ¿Cómo va la escala? Vale La escala ya está ¿Tienen torres o algo? Que me puedan atacar No O sea Con llevar un batallón Con llevar a uno Me vale A ver Uno de estos Que vaya saliendo Por aquí Los equipamos Y para adentro Y ahora es cuestión De ir equipando A todos los que vayan saliendo Hasta tener el ejército Al máximo Luego atacar Y fuera ¿Cómo va esto? Que se sigan haciendo Este va avanzando algo O están haciendo algo aquí Estaría bien Pero Tampoco Ni torres Ni nada O sea Aquí En este mapa Yo creo que quedaban Las sobras Quedaban un par De refugiados Por ahí Y ya está Le tiramos Esta ciudad No necesito Ni construir En ella Pero bueno Lo haré Vale Equipamos A estos de aquí Joder Si me pudieran Destruir las escalas Podría hacer Más ejército No hay alguna forma De destruirlas yo No Si les voy a suprimir O algo No Vale Vamos a ir llevando Esta escala Aquí El foso de los Uruk Debe estar ya A nivel 3 Nivel 3 Rango 3 Ahí lo pone Contra más nivel Pues se van haciendo antes Vosotros Equipados Y para arriba Vale Este castillo Ya está derruido O sea Pantalla Facilísima Creo que es La primera Pantalla Que Que la juego así Y espero que sea La última No sé Esperaba más resistencia Aquí Aquí construyo Pues por construir Ahora mismo Porque En cuanto vaya Y le destruyese Ya he ganado la partida Estoy haciendo mataderos No sé por qué Para decorar un poco Esto no funciona así Si no están hechos Eso sí Eso que acabo de dar Tampoco me sirve de nada Eso es para los ejércitos De Mordor Oye Esta escala ¿Qué hace aquí? Ah vale Esta es la que había destruido Yo Iro para allá ¿Quién me queda? Ya no puedo hacer más ejército ¿Cómo va la escala esta? Colocada Vale Pues Lour Vente aquí a destruir Y ya está No puedo hacer más grande el ejército A ver cuántos puntos de poder Nos quedan para el Balrog Bueno Habría que poner este de aquí De oscuridad El de la lluvia Y luego veinte para el Balrog Uf Treinta y ocho quedan Y tengo tres ¿Lourde dónde está? No va a llegar Lourde No llegó Lo destruyeron antes Hostia Pantalla muy Muy cutre Esperaba bastante más Pero en fin Veinte minutillos No creo que haga otra Porque si no Se me va a hacer muy largo Lo dejo este así como De veinte minutos Y ya está Bueno Este Mnet Conquistado Lourde tiene doscientos ochenta Y Saluman tiene doscientos Bueno Saluman tiene menos Porque Saluman creo que va con Ballesteros Y los Ballesteros Una guarnición Son treinta puntos De mando La de Los Urdux normales Son veinte Por eso a lo mejor Lourde tiene más ¿Cuál sería el próximo? El próximo sería Con Saluman Mira Podríamos ir a Aunque prefiero ir aquí Con Lourde Si conquisto el bosque De Druadan Druadan Creo que ya podría Tener acceso a Minas Tirith ¿Esto qué es? Si Tendría acceso a Minas Tirith En teoría A lo mejor me piden Hacer que ir a Andros No lo sé Ejércitos de Mordor Y tal Estos Estos prefiero no tocarlos Porque no tienen héroes O sea No es tan divertido A lo mejor Juego con uno de ellos Pero no lo sé Bueno Hay que conquistar Toda la zona suresta De aquí En Edwade Que también queda Este mapa es complicado Este si es jodido Del resto Pues no me acuerdo Queda Prácticamente Toda la zona de Gondor Bueno Y Zivien Sur está Falta de Zivien Central Osgiliath También está Queda aquí El cruce de caminos Y Zivien Norte Y Zivien Norte No sé si será el mismo mapa Pero estaba bien El mapa ese La cínaga de los muertos Tampoco la hemos hecho Vale Me sale aquí Donde están Aragón Y toda esta gente En teoría Deberían estar por aquí Es decir Aquí está Sagrario Y aquí es donde se coge él Y se va para la montaña ¿No? A buscar a los muertos Luego creo que se va por aquí Por Anfalas ¿No? Es aquí donde se va En Perargir Que aquí está la puerta sur Y aquí es donde Pilla los barcos Y de aquí se va A Minas Zidit Mira aquí están Aragorn, Legolas y Gitli Ejército de Perjuros Ya están con los muertos Pues están cerquita Y en Minas Zidit Está Faramir Bueno Boromir y Gandalf Deberían estar aquí también Boromir de Teria No muere aquí Esto no es como en la peli Los que siguen muertos Han sido Frodo y San creo Esos ya no salen más Pues nada gente Vamos a dejar aquí el capítulo 23 minutillos Y poco más Nos vemos en el próximo